Editoriales, una mirada ajena, la opinión detrás del diario. Editoriales, una mirada ajena, la opinión detrás del diario. Por lo tanto, y es una situación muy grave la que están padeciendo los trabajadores, nosotros nos vamos a movilizar ahí, vamos a llevar unos reclamos, vamos a esperar que el INADI funcione y que realmente traslade esta queja a los distintos organismos, al Gobierno Nacional en el ANSES, a los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a todos los gobiernos de la provincia que son responsables del no pago en el salario familiar de los trabajadores. Miguel Ángel, ¿a qué se refiere usted cuando dice los trabajadores nos resistimos a ser una caja de financiación del Estado? Porque en realidad lo que se está repartiendo es en función de lo que se le está quitando a los trabajadores, es decir, los famosos planes que se hablan todo el tiempo, de los planes de trabajar, que la verdad podríamos sintetizar en los planes de barrer porque no se ha visto ningún fruto de eso, la mayoría de las mutuales y cooperadoras que se han conformado, por lo menos un 60% no tienen actividad concreta y ese dinero sale de las deducciones que tenemos todos los trabajadores hoy. Primero, bueno, nosotros los trabajadores de todos los ámbitos y en blanco, el 30% nada más de ese universo, del 100% que tendrían que cobrar porque tienen hijos a cargo, cobra el 30% nada más, es decir, fue todo en detrimento de esta política del gobierno nacional y acompañada por los gobiernos de la provincia, fue cortando, cortando nuestro salario, ejerciendo una presión fiscal permanente sobre los salarios, por eso nosotros llamamos, el mínimo no imponible lo llamamos impuesto al trabajo, no es impuesto a ganancia, porque ganancia tiene aquel que puede ganar 20.000 pesos por mes, 15.000 pesos por mes o más, pero lo nuestro, la función de nuestro salario es absolutamente, el carácter es absolutamente alimentario, por lo tanto, no puede ser que se le descuente a cualquier trabajador que gana 5.200 pesos en negro, 5.200 pesos en negro, que significa 4.600 pesos de bolsillo, ese salario, ya pierde todo el salario familiar. Hay compañeros que tienen 6, 7, 8 hijos, y esto mitigaría un montón la economía familiar, ya que con ese dinero podrían pagar alquileres, porque estamos hablando de compañeros que no tienen vivienda propia, entonces el gobierno presiona por arriba los salarios, presiona por abajo con el salario familiar, presiona por todos lados, así es fácil repartir, porque yo no vi ningún político de todos los años cuando tienen que ellos reconocer sus ingresos, no veo ningún político que ponga de la suya, y veo que van elevando su riqueza año tras año, la van duplicando, la van triplicando, no veo ningún político que ponga dinero para repartir entre los que no tienen trabajo, y la verdad que así no se hace, el Estado debe conseguir riqueza, el Estado debe desarrollar, debe proteger a todos los trabajadores, los que están dentro del aparato productivo y los que no están, pero nosotros, fundamentalmente, que aportamos todos los meses por el salario familiar a esa cuenta, y que no nos recibimos, la verdad es que es una afrenta que no queremos soportar más, entonces todos los trabajadores de la CGT, y bueno, nosotros también los docentes, porque fuimos con la idea al órgano de la CGT, del Consejo Directivo, y bueno, fue aprobado, y todos los trabajadores vamos a estar ese miércoles para decir, basta, basta, y nadie, estamos discriminados, que se resuelva esta situación con carácter de gente. ¿Díaz, usted pudo hablar con alguien del INADI, se comunicó con alguien, o esto será...? No, 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 nosotros vamos a ir, queremos que nos atiendan, ya cada compañero va a ir con su queja, son unos papeles con lembrete que hemos sacado de internet del INADI, y allí nosotros ponemos las causas por las que nos sentimos discriminados, y se van a presentar el día miércoles. Nadie se ha comunicado con usted, porque por ejemplo, este título, uno ya lo puede ver en las redes sociales, en internet, en mundogremial.com, uno se entera de estas noticias, y me imagino que ya el INADI estará al tanto de esta movilización. Supongo que sí, bueno, supongo que sí, hay mucha gente que está trabajando, y leyendo todos los días los mensajes de las redes sociales, desde el gobierno, de afuera del gobierno, decir que, bueno, espero que pongan personal para recibir las quejas de todos los compañeros, que van a ser muchos, seguramente van a ser muchos. Bien, Díaz, muchas gracias. Bueno, y lo cambio de tema totalmente, porque nosotros aquí, en nuestro programa, es un debate que se instaló nacionalmente, que es el debate de los votantes, y que tengan posibilidad de sufrajear a los 16 años. ¿Usted qué opina de esto? No está mal, no está mal. Lo que pasa es que, bueno, si hablamos de los 16 años, hay discursos contradictorios. La discusión la semana pasada era que no se debe hacer política en la escuela. Si usted, a los 16 años, el chico puede votar, yo les cuento a esa gente que está diciendo que voten en los 16, que está en cuarto año, ¿cuánto año de secundaria? Y si repitieron, están en tercero. Por lo tanto, están en el medio de la escuela media, en la escuela secundaria. Se va a politizar la escuela. Entonces, bueno, que se pongan de acuerdo. O queremos política en la escuela, o no queremos política en la escuela. Después a algunos transnochados se les va a ocurrir que, bueno, que si tienen 16 años para poder votar, para tener esos derechos civiles, seguramente también van a decir que, bueno, van a ser punibles. Entonces, va a haber muchísimas discusiones de este tipo. Lo importante es, creo, que sí, sería una oportunidad muy importante para que se consiga el voto electrónico, que se consigan todos los avances posibles para que la gente que vote, vote con tranquilidad, que vote lo que quiera, que no lo lleven arriba o a ningún lado, como vimos en algunas escenas, a veces en el interior del país, que no vengan de otro país a votar. Digamos, todo lo que tenga que ver con la participación y, en serio, con la seriedad de lo que es la democracia y el voto, me parece bien. Díaz, gracias por el contacto. Gracias a usted. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. La palabra de Miguel Ángel Díaz, secretario general de UDOC, va de Unión de Docentes de Buenos Aires, que la semana que viene va a movilizarse.